El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Cristina, gracias por apuntarte al Café conmigo básicamente. Cuéntanos, ¿quién es Cristina? Bueno, Cristina es una chica que tiene 27 años, que empezó en este mundo de entrenada con los 14 años y bueno, la vida me ha llevado a entrenar no solo en España, sino también en Irlanda y en Alemania, que es donde estoy actualmente. Ayúdame a tener este podcast en anorta.com.colaborar ¿Estás en Alemania ahora? Sí ¿Y el alemán qué tal? El alemán es jodido, ¿eh? Bueno, no lo llevo mal. Al final estuve en mi cuarto o quinto año ya en Alemania, entonces lo hablo bien. ¿Y cómo que empezaste a ser entrenadora? ¿Cómo te dio por ahí? Bueno, yo creo que vine un poco de casa. Mis padres lo son. Y bueno, yo jugaba y empecé a tener problemas de rodillas y a ver que quizás no veía tanto mi futuro jugando. Y bueno, yo siempre ayudaba a mis padres de segunda entrenadora, los entrenos. Y luego no los veía planificar los entrenamientos, los partidos. Y yo dije, bueno, yo quiero, a mí me gusta entrenarme. Y bueno, me saqué el curso de nivel cero y bueno, empecé primero de segunda de mis padres y luego concluí el equipo baby. Que estaba mi hermano pequeño y bueno, un poco ahí pues empecé con los baby y ya está ahora. Y cuando eres entrenador, ¿qué parte es planificar y cuánta parte es improvisar? Bueno, yo creo que hay una gran parte, yo creo, vocacional, ¿no? Al final, si no te gusta estar con niños, si no te gusta enseñar, más allá de que te guste el baloncesto, ¿no? Porque hay mucha gente que le encanta el baloncesto, que ha sido jugador profesional, pero dice, yo no valgo para ser entrenador. Yo creo que hay que tener una parte muy vocacional y muy psicológica porque hay que tener en cuenta que al final trabajamos con personas y a veces con niños, con todo lo que eso influye, ¿no? Y también hay que ser consciente de que es una profesión que, bueno, que al final no vas a vivir de ello o pocas veces vas a vivir de ello, pero te va a exigir una formación constante, una inversión de dinero al final muy amplia, a veces mucho más que algunas carreras universitarias incluso. Pero te preguntaba, cuando tú tienes un equipo, ¿tú planificas toda la temporada? ¿Y hasta qué punto eres flexible? Ah, bueno, yo soy bastante flexible, yo me adapto mucho al equipo. Por ejemplo, este año, ¿no? Yo he llegado a un club nuevo, en Alemania no tenía ni idea de, no conocía a los niños, y el Bunker es un junior y un senior, y el primer, bueno, le pregunto un poco al diablo deportivo, cómo es el equipo, en qué categoría he jugado el año pasado, tal y tal. Pero bueno, al final llega siempre temporada, y yo empecé, pues bueno, tenía la planificación más o menos y ya con los conceptos que yo quería trabajar para la categoría que damos, en función también a los objetivos del club, pero luego llegas y te das cuenta de que, bueno, ni que todos los niños son iguales, ni que todos tienen el mismo nivel, entonces a partir de ahí yo creo que lo hacen una planificación individual que va muy acorde con la planificación colectiva, pero también muy enfocada en la mejora individual del jugador, porque al final yo, en formación, yo lo baso mucho en el crecimiento del jugador, también del equipo, pero al final si el jugador crece, el equipo va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, soy bastante flexible y quedando mucho la planificación al equipo, y la cambio muchas veces durante lo largo de la temporada. Normalmente cada dos o tres semanas la reviso, y bueno, por aquí podemos seguir avanzando. No puedo merecer este concepto porque todavía no lo tenemos, entonces sí que soy bastante flexible, igual que en la planificación individual, yo le suelo poner a ellos dos o tres objetivos para tres meses de trabajo, y a los tres meses los revisamos. Dos objetivos los pongo yo, y un objetivo dejo que ellos poco me digan, me gustaría mejorar el tiro, por ejemplo. Pero bueno, yo solo ponerle siempre un objetivo ofensivo y otro ofensivo. ¿Y cuál es tu pirámide en el básquet? ¿Por dónde empezarías? ¿Por el bote? ¿Por el concepto de espacio? ¿Por jugar sin balón? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cómo crecer el equipo? O dices, mira, ¿sabes qué? Al final, el baloncesto es meter puntos, todos a tirar, como locos. Yo creo que depende un poco de la categoría en la que entrenan. Yo, por ejemplo, es verdad que en España, en mis primeros nueve o diez años en Puerto Real, solo llevaba ganas tan pequeñas. Es claro, en baby, pre, mini, mini, el bote es muy importante porque al final a esas edades los niños lo que quieren es jugar, y ellos lo que quieren es tener un balón. Y me cercanas a todos. Entonces, ahí, en esas edades, le doy mucha importancia al dribbling, a la finalización, al tiro, lo que se puede decir mucho más técnico-tráctico-individual y defensa, ¿no? A medida que subes, por ejemplo, en mi primera etapa en Alemania, que estaba en otro club, en los Tigers, llevaba un cabete femenino y ahí empecé a darle mucha más importancia al spacing y al trabajo defensivo, ¿no? O sea, lo tomas de decisiones. Mejorando mucho el tiro, porque es cierto que en esas edades donde normalmente se defienden mucho en zona y demás, al final si no la metes, claramente vas a poder jugar en senior. Entonces, bueno, el tiro ahí también influye muchísimo. Y ahora, en este año, por ejemplo, que estoy en cadete, junior y senior, por ejemplo, yo como enfoco mi planificación y mis entrenos en cadete y junior, los 10 o 15 minutos son técnicos, prácticas, individuales, de hacer trabajo de bote, de dribbling, con tres o cuatro tipos de finalizaciones diferentes, competitivos, a lo mejor el primer primero 15 o algo así. Luego puedo hacer ruedas comunicativas, que tienen tres o cuatro pases y tres o cuatro tiros diferentes, con algún concepto táctico de por medio. Y ya luego puedo trabajar el spacing, primero de por cero, luego con superioridades inferioridades, en transición, le corte, tiro un poco, lo enfoco así cuando trabajo. El spacing también, estoy trabajando el tema de los conceptos defensivos, porque a mí me gusta mucho trabajar la defensa, creo que es una parte fundamental de mi juego. Me encanta correr y me encanta meterla, pero al final, si defiendes, es muy difícil que el otro equipo te gane. O tienes que hacerlo muy bien para que te gane. Y que los cinco jugadores te defienden. ¿Qué tipo de defensa te gusta más? ¿En rombo, zona, presionándose, en run and jump? No, no utilizo zona. También será porque, bueno, por ejemplo, el año pasado tuve en Irlanda, está prohibida hasta juniors. En Alemania está prohibida también hasta juniors. Entonces, y en España la utilizaba muy poco, ya te digo, entonces siempre he llevado pre-mini-mini, tuve una temporada que llevaba un cadete también, pero entonces yo soy muy de defender lo básico, ver uno contra uno, porque en mi opinión, si tú no sabes defender uno contra uno, tu zona no es una zona. Tu zona es cubrir carencias. Entonces, entonces para mí, si el jugador no sabe defender bien el uno contra uno, cerrar líneas de pase, hacer las ocasiones defensivas cuando le toca, hacer una buena ayuda, cerrar bien su rebote, hacer un buen close out, un buen close out, yo le he sentido que si el jugador no sabe hacer todo esto, tú metas una zona. Porque muchas veces decimos, vale, zona, tú ponte ahí y ocupa despacio. Una zona no es eso. Una zona tiene muchas más cosas. En Seniors, es mi primer año en Seniors, y ahí sí que en todos los dos partidos que llevamos, el rival se me ha puesto 40 minutos en zona. Yo, bueno, sí que tengo una zona, y la zona es según las condiciones de mi equipo. Por ejemplo, mi Seniors de este año es un Seniors de desarrollo. Tengo chicos del 2002, 2003, 2004, 2005, y dos o tres veteranos. Pero, bueno, hacemos presión a toda Pirna, porque al final este señor está hecho para sacar lo mejor de esos jugadores. Es mi opinión, es mejor que defiendan todavía uno contra uno. Pero, claro, también tiene que saber defender en zona. Entonces, hay ciertos momentos del partido en los que estamos en zona. Yo este año estamos haciendo caja y uno, y dos, y una dos, uno dos, que a veces la pasamos a dos, tres. Pero, bueno, todavía estamos muy a inicio de temporada. Y en el partido que jugué el otro día hice, la que hice fue caja y uno. Porque tenían un base muy bueno, muy bueno y demás, y hicimos caja y uno. Pero en Ruiz ya le digo mucho la categoría y los jugadores que tenga. ¿Y cómo entrenas la defensa? O sea, para hacer un box and one, el caja y uno, ¿cómo preparas la defensa? Porque es lo más, para mí es lo más complicado que hay. Porque necesitas que todo esté, o sea, no es como la técnica de Duval, que le das un balón, bota así y ya está. Para defender, ¿cómo consigues que todos sepan defender? Porque dependes de todos, claro. ¿Cómo lo entrenas esto? Bueno, yo, todo parte, en mi defensa, todo parte del uno, del uno contra uno. Entonces, yo hago muchos ejercicios en el uno contra uno, premiando la defensa. Es decir, yo, al ver, por ejemplo, un ejercicio que me gusta mucho es unos contra unos consecutivos. A lo mejor pongo cuatro o cinco, juegas el uno contra uno, yo siempre limito el bote a dos o tres botes, porque además creo que no es como contra uno real. Y bueno, el que ataca, yo también tiene que ir a defender al otro. Y en defensa, yo voy a dos puntos. Si tocas el balón, tienes un punto. Si robas, te llegas a robar el balón, tienes tres. Si haces un boss out y coges el rebote defensivo, pues a lo mejor tienes cuatro puntos. claro, ellos ven que en todos mis ejercicios la defensa tiene premio. A ver, claro, todos mis jugadores quieran defender. En los partidos, yo, por ejemplo, en mi pizarra, la típica que te dan personalizada, la palabra defensa siempre está en la pizarra. Pero claro, ellos ven que es una parte muy importante para mí. Y yo celebro que toquen el balón en un partido como el que celebro un triple o una canata. Simplemente que toquen el balón. O que hagan que el jugador tenga que cambiar la dirección. O que toquen el balón en línea de pase. Que hagan un buen boss out. Yo celebro mucho. En los partidos y en los entrenamientos. Y muchas veces en los partidos jugamos a 15 puntos defensivos. Claro, esto, por ejemplo, cuando lo haces en Alemania, incluso en España, me contaba. Me decían, pero ¿cómo vamos a ganar el partido? Defensa. no, que la defensa gana partidos. Normalmente un día a la semana jugamos partidos a puntos defensivos. Claro, esto hace que al final los tipos tienen una mentalidad defensiva muy grande. Porque ellos saben que yo les doy mucha importancia y yo les invierto mucho tiempo en que sepan defender bien el uno contra uno, a que tengan el presión ante el balón, a que sepan cuándo tienen que atacar el balón, a que sepan cuándo tienen que hacer el close out, con qué mano tienen que hacer el close out, según el tipo de jugador al que hacen el close out. Yo, por ejemplo, soy analista de datos y me encanta la estadística avanzada. Yo tengo muy estudiado según cuando se tira el balón, a dónde va a ir. Entonces, yo a los jugadores les hago ver esto. Y nosotros entrenamos las situaciones de rebote en función de dónde va a tirar el jugador y dónde va a caer el balón normalmente. a ellos le dan mucha importancia al tema de la defensa y del rebote que para mí es donde empieza todo porque yo le doy mucha importancia en el día a día. A ver, claro, todos mis jugadores defienden y ellos lo saben. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo de un jugador de este año, el mejor cadete que tengo. Cuando yo llegué era un jugador que es fácil que puede meter 25 puntos uno contra uno. Además, que entra bien, tira muy bien. Pero tenía un hándiga, no defendía. no defendía nada. Se le iban todos los jugadores. Y claro, él estaba metiendo que yo llevo toda mi vida en la campo. A mí me han exigido meter puntos. Y claro, yo en los partidos les doy, pongo el plan de partido colectivo pero les doy tarjetas individuales. Cuando a él en el primer partido el objetivo del partido era car 5 balones en defensa, él me dijo no me exigas que me da 20 puntos. Digo, no. Porque sé que aunque no te lo exigas lo vas a hacer. Lo que les digo es que toques 5 balones en defensa. La semana pasada tuvimos un partido complicado en el tercero de liga donde el otro equipo tenía un jugador de 2 metros. Mi equipo KDT no era ningún jugador alto. Y el que tengo se me lesionó en el primer partido de liga entonces no podía jugar. Y claro, los niños míos vieron a este chico de 2 metros y le dijeron jodín. ¿Quién lo defiende? Estaban un poco arrundados, abrumados. Y este chico que yo le digo que le contaba defender, me dijo Cristina, yo lo defiendo. Bueno, ganamos el partido y lo defendió súper bien. Y él me dijo, y al acabar el partido él me dijo, es verdad, la defensa gana partidos. Pero claro, al final es la cultura. Si yo, este niño desde el primer día le dice que ya mete los 20 puntos y estoy feliz. Cuando él ha visto que todos sus objetivos y en los entrenos yo igual le doy objetivos individuales y él me ha llevado toda la pretemporada damos objetivos individuales de defensa, pues al final el niño ahora ya defiende. Y como él todos, porque todos los partidos tienen objetivos objetivos y defensivos. A él le fijo más en defensa porque al final el ataque va bastante más creado. Por ejemplo, a lo mejor su objetivo muchas veces del ataque es dar 4 asistencia o dar 5 pales porque para que sea asistencia compañero tiene que meter. Pero entonces yo enfoco todo un poco así. Y yo enfoco los partidos en formación no para donde el jugador es más rentable sino en qué función el jugador puede crecer más. Pero claro, si yo a este niño por ejemplo a veces no le quisiera defender al mejor del otro equipo él no hubiese mejorado en defensa. Si yo le hubiera puesto al menos bueno para que él le hubiera ofrecer con 30 minutos en ataque no va a crecer es lo que tiene que crecer. Entonces es un poco así. Yo en formación no valoro el ganar o el perder. Creo que al final a todos los gusta ganar. Pero al final yo lo que valoro es el crecimiento de todos mis jugadores. Y se lo hago joder así a los padres. Yo llego a un compadre y se lo digo. Si queréis ganar en este año mi objetivo es formar a los jugadores crecerlos, crecer, competir cada partido y si conseguimos estos tres objetivos ganaremos partidos a lo mejor. Se ve normalmente cumpliríamos todo esto y no puedo ganar. Pero también a veces pierdo. Y pierdo porque por ejemplo conmigo juegan todos y juegan todos un mínimo de minutos. Porque para que un jugador en formación crezca te juega un minuto el último minuto de cada cuarto o si ha jugado cinco minutos. Mentira ese niño no ha jugado. Aquí hay tres temas que me han interesado. ¿Cómo planteas los entrenos a base de lo llamamos gamificación que es competición? ¿Siempre planteas ejercicios de competición para incentivar el juego y que se divierta? Yo suelo competir mucho con puntos. Es decir, por ejemplo, normalmente depende de lo que estés trabajando. Trabajando el pacing no. Pero si estoy trabajando uno contra uno o dos contra uno o dos contra dos tres contra dos sí que competimos. Competimos a canandas o a veces incluso a rebotes. Por ejemplo, el otro día estábamos trabajando el boss out con transiciones y demás pero todo se empezaba con un rebote y yo contabilizaba los rebotes. Me daba igual las canandas y tal. Cada cuatro o cada cuatro oleadas parábamos y yo volvía a tirar y tienen que tirar el rebote. Y competíamos a diez rebotes. Pero claro, sí que le meto la competición sobre todo también porque la cultura igual que pasa en España, Alemania o Irlanda los niños son muy competitivos. Son niños que además no suelen ser solo baloncesto. Realmente hacen baloncesto, hacen fútbol, hacen varios deportes. Son muy competitivos y quieren competir siempre. Entonces, sí que les debe meter la competición y a veces cuando hacemos técnica táctica individual, sobre todo en otras categorías que ya tienen una base, sí que debo hacer ruedas y demás o cuando hago ruedas comunicativas compiten por equipo. El que meta diez o el primer jugador que meta tres seguidas. Yo también creo mucho en ese tiro de meter las seguidas porque al final es trabajar la concentración y creo que sí que puedo trabajar mucho con objetivos competitivos porque al final también si tú quieres competir en los partidos o en la vida al final la vida también es una competición. Ellos al final si quieren entrar a una universidad no tienen que competir con muchas personas. Si quieren conseguir un puesto de trabajo no tienen que competir con los candidatos. También yo creo que la competición de competir saludablemente no es malo. Sí que compiten pero porque ya les digo a ellos en el día a día siempre están compitiendo mis jugadores. Hay veces que vienen ya jugando de casa que si no van jugando con el móvil entre ellos y tal y tal de ganar a Play o no sé qué. Son competitivos y hoy en día yo creo que todos los niños son competitivos. Hay una cosa que me ha gustado mucho tú estás en Twitter estás en muchos sitios pero ha habido o hay una polémica constante en España sobre los equipos que por ganar no juegan todos y que cortan gente no echa gente tú dices que tus equipos en tus encuetas todos juegan un mínimo de minutos. Supongo que con la norma de si te esfuerzas si lo das todo y lo haces el vago pero ¿cómo ves estos equipos o estos entrenadores que por ganar son capaces de no convocar jugadores? Yo creo que ese entrenador no hace formación es decir yo sea la categoría que sea de normal es decir hay unos mínimos por ejemplo los jugadores míos cuando empezamos la opinión de equipos yo les digo si entrena si bien no los días entrenar y edad 100% vas a jugar vas a jugar mínimo 15 minutos vas a jugar normalmente mínima de minutos 10 más o menos 10 12 depende también si tengo los 12 disponibles si tengo 8 tengo 9 tengo 10 depende no pero mínimo porque yo lo veo fatal yo por ejemplo que un minibar que hay aquí porque vayan en Andalucía que vayan con 9 que vayan con 10 o por ejemplo yo tuve una temporada en Asturias que el mínimo para jugar en minibar que o en pre mini eran 7 y tú veías que había equipos de forma recurrente que iban con 7 niños por ganar el partido y yo decía si vienen 7 te vas dejando mínimo 5 en su casa claro yo a mí me parecía algo que yo no lo entendía yo por ejemplo en Andalucía en pre mini no sé se puede jugar con 15 se puede jugar con 15 en Andalucía en pre mini y yo tenía equipos de 20 o 22 yo jugaba siempre con 15 pues jugamos el campeonato este de valor sexto de Andalucía y luego jugamos en lo de start pre mini que fuimos bueno eran 8 equipos un equipo de cada provincia yo lo representaba a Cádiz y tenía un jugador bueno que a la vida de todo el mundo no era un jugador válido para valor y el padre cuando me dijo lo de start el padre me dijo entiendo que mi hijo no va a ir a lo de start y yo le dije ¿por qué? me dice porque mi hijo no es bueno le dije si va a ir se va a jugar digo van a ir todos se van a rotar digo yo un pre mini no le puedo quitar posiblemente la única experiencia que va a tener en su vida de un o de start de jugar un torneo varios días porque no le quitas solo la oportunidad de jugar un torneo le quitas la oportunidad de una convivencia social muy importante luego ese niño en minibarque pues lo cogió ya otros entrenadores y demás pero hoy en día esos niños ya son juniors de primer año y ese niño a mí me ve por la calle y me dice a mí nunca se me olvidará la oportunidad que tú me diste de ir a Granada porque jugamos en Granada entonces yo creo que en competición el objetivo no puede ser ganar tiene que ser que todos los niños jueguen y que todos los niños crezcan independientemente del club en el que estés y si tú llevas un equipo A y tú solo vas a jugar con 10 y tienes 14 niños voy a hablar con esos 4 y a lo mejor tienen que ir al minibar o a lo mejor se tienen que buscar otro club pero todos los niños quieren jugar está claro y si no juegan aparecen frustraciones aparecen otro tipo de se aparecen otro tipo de problemas pues claro si un niño te va todos los días a entrenar vas un 100% dentro de sus posibilidades ¿por qué no va a jugar? porque no tiene el mismo desarrollo que el nicotáctico físico o madurativo que otro niño que tú no sabes cómo va a ser ese crío dentro de unos años y aparte que hay un problema de lógica los niños malos en mini suelen ser los altos cuando llegas a cadete junior los que le sacan las castañas del fuego son los altos si no los dejas jugar lo van a dejar y te perderás un jugador bueno en 4 años pero bueno no entiendo qué presión tiene un entrenador de competición que me da igual que sea competición me parece fatal que no jueguen para hacer estas cosas pero cada vez lo veo más cada vez no lo veo más porque yo estuve un tiempo y me fui pero se habla cada vez más de este tipo de actitudes de estamos aquí para ganar básicamente no para formar bueno yo creo que el formar y ganar no es incompatible ya le digo yo por ejemplo mi lema desde que tengo en Vuelta Oreal y han pasado muchos años es formar crecer competir y disfrutar y como consecuencia si tú sabes de dos formas que es hacer que los niños crezcan antes que competañas y que disfruten normalmente tu tipo va a ganar es decir yo por ejemplo mi objetivo nunca es ganar yo el año pasado en Irlanda no vi en mi equipo me echaron teníamos 40 horas llevaba los equipos de canteras y el primer equipo yo gané la liga digamos como campeón de Andalucía o campeón de Cataluña para jugar el campeonato de Irlanda con cadete femenino infantil masculino quedé campeona de la segunda división con cadete infantil infantil también masculino porque teníamos dos equipos niño masculino niño femenino es decir mi objetivo nunca era ganar y jugué todas las final scores no es incompatible y ya te digo el minibar que allí además el mini y tal allí no hay límites de jugadores yo jugaba allí partidos minibar que tenía 19 niños y si los 19 estaban disponibles jugaban los 19 porque no hay límites de jugadores allí en Irlanda minibar y todo lo jugaba jugar total porque claro con 19 niño me tiene que jugar un cuarto a lo más difícil que luego jueguen dos porque no te da pero es decir y yo por ejemplo llegué en infantil tenía 23 niños y le dije al club vamos a hacer que desequipos para que todos jueguen para que todos tengan minutos claro yo me llevo al que el que empezamos con día caber con 20 y pico entonces claro y los niños que yo tenía por ejemplo un cadete que estaba muy por encima de la media y jugaba conmigo con Junior y en el primer equipo y al final yo veo cuando llevo un primer equipo el primer equipo de la media para darle juego a los jugadores de la base yo por ejemplo este año llevo un Senior y tendrán mis cadetes mi Junior y del otro Junior y juegan y tienen minutos un cadete conmigo en Senior y hay gente que me dice wow pues a los mejores de un cadete te va a perder balones pero digo ya pero si es un buen jugador que a lo mejor en un cadete va un poco más sobrado en Junior darte minutos en Senior evidentemente se va a perder el balón pero volvemos a lo mismo yo como yo valoro el entrenamiento es darle oportunidades a los jugadores que el jugador pueda jugar al máximo nivel de sus condiciones es un Eva que es un Leplata que es un Leploro ole que es un Senior Provincial o un Primera Autonómica o una Primera Catilana ole pero que nosotros no seamos el limitante de ese jugador y sobre el tema del Scouting ¿qué es más importante? ¿el dato o la interpretación? la interpretación totalmente yo por ejemplo desde que digo yo la cintilla avanzada incluso la hago en formación no la hago a unos niveles que pueda hacerlo con el primer equipo pero yo por ejemplo yo contabilizo mucho los pases que son buenos pases pero que no llegan a la cintencia que a mí por ejemplo la federación no me dice cuántos buenos pases sino cuántas asistencias has dado yo grabo los partidos con la cintilla avanzada y yo valoro mucho porque yo trabajo mucho con el pacing y el juego colectivo y demás cuántos pases buenos hemos dado o cuántos tiros buenos liberados hemos hecho aunque no los hayamos metido pero claro cuando yo llego al mejor el retorno de la temporada un equipo de nueva y veo que ese equipo me da 12 pases en un partido jugador de pases le digo vale este equipo no tenía una cultura colectiva ya sé que tengo que dedicar mucho más tiempo a trabajar el pase a jugar mucho sin votar a crear conexiones entre ellos pero claro al final la interpretación es muy muy importante o porque si tiro 20 veces liberada o liberados mis jugadores hemos metido 3 ¿en qué fallamos? en el tiro en la mecánica en las manos en la velocidad de ejecución pero claro el dato si no va a hacer una interpretación y de nuevo a un trabajo después de esa interpretación el dato por si solo no requiere nada ¿qué datos son los fundamentales para hacer una analítica para ti? hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista para mí los datos fundamentales son los pases para la asistencia a las posesiones porque a mí me gusta por ejemplo jugar a un alto ritmo para mí todo jugador si reboteamos si tiene vía libre todo el mundo puede votar yo no tengo encasillados los jugadores para mí todos pueden hacerse todo yo no le limito a cuál es el base en ninguna categoría ni en mini ni en cadete en junior a lo mejor lo puedo pautar un poco más en senior ya sí pero en formación todos pueden hacer de todo porque al final es como el jugador también va va a crecer y para mí el número de posiciones es algo que como para mí es importante porque bueno yo entreno a una alta intensidad en los entrenos hacemos muchas posiciones que claro yo luego quiero ver si como yo estoy entrenando va a haber resultado de jugar las posiciones que yo quiero en un partido le doy mucha importancia a ese dato al de los barras barras asistencia que el bote que hemos capturado de todos los rebotes totales que hemos podido coger yo a eso le doy mucha importancia y a la defensa yo por ejemplo yo hago estadística avanzada también de de defensas de defensas de uno contra uno por ejemplo yo cuando analizo un partido cuántas veces a mis jugadores su jugador le ha intentado romper y cuántas veces le han roto eso yo por ejemplo y luego yo se lo grabo en vídeo y le digo mira le pongo a lo mejor 12 cortes pero de estas 12 veces 7 veces se te fue ¿por qué crees que se te fue? y yo le pregunto a él ¿qué te está viendo? me dice ah pues aquí abrí mucho la puerta ¿no? que es un concepto que yo tengo con ellos aquí atraqué demasiado pronto el bote y se me fue claro yo al final le doy mucha importancia a lo que el dato que a mí me sirve para que mis jugadores sigan creciendo no para ganar partido sino para que ellos sigan creciendo ¿y cómo recomendarías a un entrenador que empieza a tomar datos con un papel y un lápiz un excel un programa yo creo que también depende del material personal que tú tengas me refiero si tienes un delegado que te pueda por ejemplo estar con la típica aplicación yo te hablo de mi caso yo no he tenido normalmente segundos entrenadores ni nada entonces yo normalmente lo que hago es eso yo grabo el partido porque yo dentro del partido no tengo tiempo para yo grabo el partido y luego pues primero hago las estadísticas normales el el bot el típico el bot las incidencias normal a partir de ahí hago la estadística avanzada que tienes la suerte de contar con el padre que no te da muchos problemas que está que colaboras un montón y te le gusta le das una aplicación en varias que por 4 o 5 euros te hacen una estadística magnífica le das la aplicación y ya tienes la base de datos a partir de ahí pues puedes trabajar con tu Excel y mejorarla o sea un poquito de estadística avanzada pero yo creo que también más que el dato es lo que decimos yo aconsejo que a cualquier persona le daría que quiera ver ese en el scouting graba el partido porque te va a decir quizás muchas veces hay mucho más que el dato que puede decir la aplicación porque vas a poder ver el porqué de ese dato el dato en si en frío yo pienso que soy un poco friki y yo a mi equipo le dedico unas 15 horas a la semana porque me cuentas tú metes más horas ¿cuántas horas metes por equipo más o menos? ¿cuántas horas le he hecho por equipo yo? sí yo creo calculo que son unas 15 pero veo que tú haces más bueno le he hecho bastante es decir yo por ejemplo yo el cadete el cadete mío entrena 3 horas y media a la semana el junior le entrena a 4 y el senior le entrena a 4 no tenemos al final en una ciudad grande tenemos que repartir las instalaciones porque hay varios clubes perdona Cristina perdona una cosa son las horas de pista que serán 3 y media pero tú claro te explico luego le tienes que añadir las horas de entrenamiento de prestación de entreno que aparte del entrenamiento colectivo como te digo los planes individualizados y demás y ellos normalmente tienen que llegar un poco antes porque aunque tenemos esas horas de pinta es verdad que el pabellón es grande tenemos que sitios digamos como muertos entonces ellos ahí tienen que hacer una rutina o de bote o de preparar un poco de físico el que tiene carencias físicas y demás de trabajo de fuerza y demás porque como yo tengo un máster en preparación física pues tienen una rutina normalmente de media hora antes que tienen que llegar de trabajar bote y fuerza un trabajo de fuerza o de propia gestión o demás ahí le añade pues bueno una hora entre preparar y parar entreno luego las dos horas de partido luego el por partido mío que suele durar más dos o tres horas por equipo y la preparación de partido tirado en una hora porque entre el plan colectivo y demás y luego si veo por ejemplo para el partido de la semana anterior que yo sabía que estaba este chico que era yo llegué aquí y todo el mundo me dijo te vas a enfrentar a un chico de dos metros tal pues yo me fui a la ciudad donde jugaba ese equipo a ver el partido de este chico claro para ver más o menos dónde le podíamos atacar y tal y bueno pero normalmente no os lo diréis mucho a ver los partidos de los rivales a que sean casos muy específicos como este pero me decía que es imposible ganarle porque te chico solamente 40 puntos y yo dije bueno pues vamos a ver a ver cómo puedo hacer y tal entonces bueno de media a 10 11 horas y luego aparte todas las formaciones que yo hago que si cursos que si clines que si lectura de muchas cosas 12 horas por equipo más o menos yo duermo durante poco yo no podría vivir sin dormir eres muy activa en las redes sociales ¿vale la pena? yo creo que si vale la pena depende cuál es tu objetivo yo por ejemplo el blog por ejemplo no que es lo que soy más activa el blog el blog empezó en donde yo en Alemania en un quizás mal momento personal y demás y bueno yo decía bueno pues en vez de estar esas horas mal comiéndome la cabeza a 10.000 kilómetros de mi familia y demás además era el primer año mío en Alemania que yo todavía no podía entrenar porque no hablaba alemán no sé para entrenar información sin alemán es bastante complicado empecé de segunda entrenadora de una entrenadora norteamericana y tal y bueno ya me comunicaba en inglés pero bueno era poco tiempo la semana y demás y ahí empezó el blog y a partir del blog pues bueno el blog en verdad ha ido creciendo mucho pero realmente yo el blog cuando le dedico por ejemplo yo tardo pues no sé 20 o 25 minutos en hacer los gráficos a veces media hora por delante de una entrada y luego vamos a publicarle al final 40 minutos al día que yo no lo hago para que la gente me diga buah que buena entrenadora Cristina no porque al final el que lee mi blog realmente no sabe ni cómo entrenar pero al final yo lo hago porque hay mucha gente que bueno que yo sé que mi blog le ayuda a preparar sus entrenamientos a mucha gente joven que luego me preguntan y me dicen buah pues he hecho este ejercicio y tal tengo esta duda y yo siempre a la gente que le digo mi blog es una ayuda pero no es que tú tengas que hacer tu entrenamiento en base a mi blog porque muchos ejercicios también están enfocados en mi filosofía de baloncesto y ahora pues el grupo de las verdes muchas veces también están enfocados en el uno contra uno con tomar decisiones en poker potes en transiciones porque yo trabajo mucho con transiciones muchos pages y muchas ruedas comunicativas porque es mi baloncesto pero claro a lo mejor otra persona con otro baloncesto de mi blog y después vaya mierda de ejercicios pero claro y todo el mundo le digo mi blog pues bueno te puede servir pero todo va a dar a tu baloncesto que si te sirve o no te sirve ya te digo yo no utilizo las redes sociales para conseguir un mejor puesto de trabajo o una una neutralidad ¿no? al final es verdad que también estar expuesto en redes sociales también es su parte negativa hay gente que te divulga sin conocerte pero bueno el tema tiene que saber el tema de los ejercicios es lo que dices tú no es la receta es el cocinero lo haces esto entonces hay gente que corrija una cosa se fijan otras una de las cosas que más me doy cuenta es que los entrenadores que tienen más experiencia suelen corregir muy pocas cosas se centran en una media específica la gente que empieza a lo corregir en 24 hay gente que copia ejercicios sin saber por qué los copia y hay gente que no sabe a qué juega simplemente pone ejercicios yo soy muy fan de quiero jugar a esto y para conseguir esto de hacer estas cinco cosas y cómo las trabajo entonces coges un ejercicio que lo haga o te lo inventas tú es una de las cosas claro yo al final todo ejercicio todo ejercicio que pongo en el blog tiene al final unos objetivos que a mí me ayudan como te digo el objetivo final que normalmente es que ponemos bien espacios que hagamos buenas transiciones o que mi jugador esté bien o que jueguen desde luego unos objetivos pero luego yo siempre digo cuando me preguntan y tal no es tan importante el ejercicio como el objetivo del ejercicio y las correcciones que tú hagas en el ejercicio el feedback que tú le des al jugador yo por ejemplo hago siempre feedback interrogativos yo a mi jugador nunca le voy a dar la respuesta nunca al menos que vea que cuatro o cinco veces le he preguntado y él no llega bueno porque le da al jugador ahí súper fructo y le digo vale pero normalmente siempre le digo vale por qué no sale por qué qué ha pasado qué ha hecho el defensor o si está defendiendo qué te ha hecho el atacante para que ellos siempre piensen entonces a ver claro al principio es incómodo porque los niños de normal no piensan no piensan ellos juegan pero no están pendientes de lo que hacen es claro cuando tú al niño le preguntas tres o cuatro veces o le haces quince preguntas en cada entreno y el niño está pendiente porque sabe que luego va a ir cristiano a preguntar y claro la primera vez me dice no sé vale pero cuando yo cuatro veces me dice ya no sé ya incluso al otro jugador le dice pero cómo que no sabe y te lo está preguntando tres veces entonces claro ya ellos se fijan y claro al final el tema de las redes sociales yo creo que es como todo en la vida es una herramienta yo digo mira para pasarme treinta o cuarenta minutos viendo redes sociales viendo yo qué sé Twitch o fotos en Instagram o tal pues lo invierto al final que no es marca personal pues no es marca una marca personal se lo puede llamar así entonces es un poco hacer crecer en tu en tu marca personal pero tener crecer un poco en tu marca personal también te sirve para muchos trabajos más allá de baloncesto es decir al final yo te pongo mi caso yo creé mi blog de cero mi página web de cero mi canal de YouTube de cero entonces bueno todo eso también te da a veces competencias para otros tipos de trabajo muy ajenos al baloncesto y que otras empresas pueden decir con hijo pues eres capaz de crear un blog de crear una página web de tal web por ejemplo ahora a mí me me ha llegado una oportunidad también para trabajar para con un tema de baloncesto para una empresa en un tema de marketing y ha sido en parte por mi marca personal el ejercicio no tengo una carrera de marketing mi casa es sanitaria me dicen pero si se habla de marketing porque todo lo que hace realmente es marketing digo pues bueno puede ser entonces claro al final yo creo que utilizar las redes sociales para tu crecimiento personal no está mal pero tienes que ser consecuente yo he tenido haters y he tenido comentarios y todo el mundo de burgas porque al final tienes un blog con un montón de ejercicios y no solo un blog yo también hablo en la radio escribo para un periódico pues bueno al final tengo una cierta posición y a veces que leo cuatro que digo bueno pues yo pienso pues bueno es que la gente realmente sabe lo que es ponerte al final igual que te pones sabes que va a ser gente que te va a explicar y hay que ser consecuente con eso entonces bueno merece la pena a mi me está ayudando a crecer y todo lo que hago en el blog porque al final tener un blog que tiene más de 400 entradas a mi me hace ser mejor entrada porque estoy constantemente reciclando ejercicios enfocando a mis equipos y a las ideas que yo juego pero claro también al final tengo una batería de ejercicios nuevos que mis jugadores muchas veces me dicen Colin es que todos los días venimos a entrenar pensando a ver qué ejercicio nos haces hoy porque claro normalmente en mi ejercicio tengo que tener tres, cuatro esfuerzos y tal entonces que al final es sorprender al jugador y no caer en una espina que muchas veces los jugadores dicen Colin es que llevo cuatro, cinco días hacemos el mismo entreno los mismos ejercicios pero claro al final el blog o las redes sociales también a mí me ayudan mucho a crecer y me han ayudado también a crecer en el sentido de crear contratos que a veces es importante yo por ejemplo gracias también al blog por ejemplo te pongo un caso que a mí me ha ayudado mucho que es Cota Custinera pero no sabe que es un tío súper accesible pero yo para el tema de mi canal de YouTube le dije ay Cota me encantaría hacer una entrevista le mandé un correo aceptó y a partir de ahí pues tengo muy buena relación estuve trabajando en Madrid viendo con él y con más entrenadores y demás entonces bueno al final es un poco crear contratos y crecer porque no me voy a ser sincero al final llegar a la élite o llegar a ser profesional que yo no me puedo quejar de las condiciones económicas que tengo en el club mío actualmente tengo muy buenas condiciones económicas me chorran súper bien pero no me voy a ser sincero al final a C B o al de Oro o al de Plata o en mi caso que me encanta el concepto femenino un oligo femenino challenge al final la rueda está muy cerrada entonces yo no puedo llegar a ser profesional no al final tienes que saber dónde andar y al final yo la red social la utilizo como una herramienta de crecimiento personal y profesional por llamarlo así y para una manera al final de crear contratos y de hacer conexiones que yo creo que al final el concepto es lo más importante las conexiones que hace yo siempre digo que las temporadas no se miden en los ciclos sino en las relaciones que hace no bueno es lo que decíamos este día hablando con el entrenador contamos que hay gente que iba de entrenar de entrenar que pueda vivir si hay más de 200 personas ya son muchas en España de solo entrenar de ser entrenador no cuento director técnico de entrenador prepa de entrenador lo que más de 200 ya son muchas claro porque claro también hay que definir qué es vivir del baloncerno porque si hay gente que a lo mejor ser entrenador vivir de ser entrenador vivir del baloncerno puede ser doctor técnico prepa yo por ejemplo yo he tenido dos años donde he vivido exclusivamente del baloncerno un año que estuve en la escuela que me hicieron mi contrato full time de seguridad social inclusivamente luego el año pasaba en Irlanda y este año lo podía haber hecho desde el cual además me lo ofreció pero yo no quise es decir pero claro es complicado al final también tienes que saber que igual que tienes ese contrato si las cosas van mal y yo no digo que vayan mal deportivamente porque pueden ir bien deportivamente pero puedes tener choque personal con la junta directiva o con el directo deportivo y que te echen y ahora que haces tú me entiendes al final es algo muy sacrificado que tú pones todo de ti sin saber realmente si eso va a ir a cambio porque al final el deporte y ya cuando tienes un contrato digamos de full time de 40 horas ahí ya si se te exige resultados ahí ya no vale bueno ahí ya te van a exigir resultados porque ya te están pagando como un profesional de 40 horas te tienes que rendir porque yo te estoy pagando por tu rendimiento y claro ya ahí entran muchos factores y ya para irse yo no sabía por ejemplo este año ya le digo yo al final entreno en el club 10, 12 horas cuando mi trabajo también me lo permite pero pero claro ya le digo que incluso con esas condiciones yo no me yo no me puedo yo no me puedo es decir no sé cuánto cobra un chaval en España que lleve tres equipos bueno yo en mi club a mí me daban 100 en Gaby me daban 100 por equipo tres equipos no sé cuánto a 400 euros vas como loco pero yo te puedo decir que a mí mi club ahora anualmente por lo que yo hago es decir por estas horas y demás no hace falta que lo digas no hace falta que lo digas es igual es igual y más que en España entonces claro que a veces digo que a veces digo Colin España es el mejor país para formar entrenadores pero somos el país que más maltrata a los entrenadores y aquí quería para ir cerrando quería preguntarte Andalucía Asturias Irlanda Alemania ¿cómo es ese viaje? bueno ese viaje bueno yo yo pues ha sido un viaje trepidante con momentos con momentos duros de hecho después de de una temporada yo incluso me planteé dejar el baloncesto y para mí fue y fue muy difícil fue posiblemente mi mejor temporada a nivel personal y y profesional de hecho era mi primer contra otro profesional y yo decía joder era el sueño ¿no? llevar toda la vida trabajando para esto y sin embargo fue la peor temporada de mi vida y ahí yo caí en un pozo que yo dije bueno realmente valgo para esto realmente es lo que quiero me hice muchas preguntas ¿no? pero bueno luego tuve la suerte de que o la suerte o a veces la suerte hay que encontrarla de que me llamó la Pau Gasol y eso me volvió a tener la ilusión ¿no? y bueno el viaje ha sido un viaje muy largo de muchos buenos momentos muchos bajones pero bueno también muchas satisfacciones y sobre todo mucho crecimiento mucho crecimiento personal ¿no? yo yo me acuerdo que yo dejé Andalucía al final tenía una super estabilidad mis padres eran presidente presidente directo deportivo entrenaba a la generación de mi hermano pero yo lo escogí de baby lo llevo a campeonato tenía ya todo mi entorno hecho mis amigos yo me voy de Alarmus a Alemania y decido quedarme en Alemania sin saber alemán pero claro imagínate yo tenía 10 20 años y decía joder yo me subía a ese avión cargada de miedo super asustada porque yo dije no hablo el idioma es un país pero a la cristina de ahora yo siempre le digo hagan lo que hagan con el mismo miedo y la misma ilusión que el día que te subiste a ese avión pero bueno al final ha sido un viaje muy trepidante pero hace poco escribí algo así como mirando hacia atrás puedo decir que mereció la pena entonces yo creo que eso es todo lo que resumiría todas las vivencias que he podido vivir por ejemplo Irlanda Irlanda para mí ha sido un antes y un después a nivel personal y deportivo más allá de títulos que no voy a eso ver a los jugadores llorar el día que yo me despedía de ellos porque me volvía y yo había altas posibilidades de que yo no volviera aunque el club me ofrecía renovar por 100 mil circunstancias personales yo no iba a volver ver a tus jugadores llorar de la manera en que lloraron y diría joder has hecho algo bien y no es porque hayas ganado entonces claro y al final yo creo que el viaje tiene que merecer la pena por las personas que te encuentras en el camino no por los siglos las medallas se van a olvidar pero las personas los que yo hago hoy en día voy a Asturias a veces a casas de jugadores míos y de su familia y que y que me llaman Cristina ¿cómo estás Cristina? te echamos de menos hace poco una familia de Irlanda vino a Andalucía a pasar el verano me llamó Cristina vamos a quedar estamos en Málaga nunca ir a Cádiz a Vete entonces al final eso es lo bonito eso es lo que hace que el camino sea bonito perfecto no ganar ha sido un viaje trepidante pero satisfactorio sobre todo por las personas que me llevo del camino no en duda perfecto pues entonces ahora vamos a despedirlo no cuelques pero quiero compartir un par de cosas más con lo cual Cristina gracias por aceptar me encanta leerte de internet en el grupo de whatsapp que estás y estamos en contacto nada para mí un placer y nada estamos en contacto y sí vamos para mí un grupo de whatsapp y es lo que queda perfecto venga mírate hasta ahora existen vegetal state rules hey whatcha doing there good way oh no don't you touch that don't you pull that plug hey nurse nurse Alright, I'm done.